Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, a quien saludo con mucho afecto a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Igualmente, José Miguel, también te saludo. Espero que estés muy bien. Yo muy bien, gracias. Aquí atenta a lo que está ocurriendo con este frío que ha embargado, ¿no es cierto?, varias regiones del país. Fue muy fría esta mañana, Pame. Bueno, tú sabes, ahora estoy con horario matinal en CNN Chile y a eso de las cuatro y media de la mañana cuando me levanté, realmente sentí la diferencia respecto a otras jornadas de esta semana. Aquella condición de bajas temperaturas que se concentran sobre todo hasta el amanecer y gran parte de la mañana, en verdad. ¿Va a continuar durante el fin de semana que tenemos por delante? Efectivamente, José, va a continuar. En estos días se ha presentado bastante y bien concentrado en el sur del país, el centro sur, y también ha llegado en esta jornada a la zona centro-norte, sectores de ahí de la región metropolitana bajaron de los 1,3 a 1,6 grados bajo cero, así es que ha sido una mañana bastante fría. Así es, así es que tendremos el anticiclón, pues el famoso anticiclón que siempre está presente en esta ocasión, por estos días nos va a traer harto aire frío durante el fin de semana y parte de la próxima también. Claro, ya vamos a revisar en los próximos segundos un mapa que precisamente nos grafica el efecto del anticiclón, tú nos vas a explicar en mayor detalle, pero antes de aquello quisiera preguntarte por la tarde de este viernes y también la noche. ¿Debiese comenzar un descenso considerable de las temperaturas, por ejemplo, entrada la tarde-noche de este día viernes y así también será la tarde del sábado y la tarde del domingo? Te lo pregunto también pensando en nuestra audiencia y también en los planes que uno puede realizar para el fin de semana. La meteorología, las temperaturas condicionan muchas veces las decisiones, por ejemplo, a la hora de enfrentar un eventual paseo, quién sabe. Claro que sí, pues justamente condicionan respecto a las temperaturas tan frías. Tendremos una tarde muy fría en la zona central, sur y también en el centro norte, como bien lo comentaba, tanto el sábado como el domingo, incluso yo diría hasta el miércoles podría esto extenderse, donde las mínimas variarán aproximadamente entre los 0 y 2 grados, por lo tanto también tendremos heladas en ciertos sectores, sobre todo el interior de estas regiones y también que esto lleva como consecuencia alta contaminación, con características incluso muy malas en cuanto a las alertas medioambientales. Así que hay que tener cuidado ahí con la inversión térmica que es la que produce todos estos efectos cuando no tenemos nubes, porque eso es lo que va a ocurrir. Estaremos con días casi sin nubes en la zona central y sur, sobre todo. Pamela, cuando hablamos de 0 grados o de menos 1, necesariamente debemos asociarlo a helada matinal. Te lo pregunto para que entendamos el concepto y cada vez que las personas que ahora nos están viendo escuchen aquella temperatura mínima, sepan si realmente o necesariamente corresponde a una helada matinal, por ejemplo. Claro que sí, pues de 0 grados o bajo los 0 grados ya estamos hablando de heladas matinales que producen, por supuesto, varios efectos, no solamente en las personas, sino que también en lo que tiene que ver con la agricultura, por ejemplo, que ahí es un peligro bastante importante. Y en el tema de la contaminación también, como bien te decía, la inversión térmica, que podemos hablar también de ese término para que entiendan las personas por qué también se concentran tanto los contaminantes cuando tenemos esos 0 grados cerca en la superficie, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿por qué se concentran con mayor fuerza, por ejemplo, a los 0 grados? Mira, cuando en época de invierno, cuando hace mucho frío y tenemos este anticiclón, incluso la vaguada costera que ayuda a empujar estas nubes de la zona central, lo que ocurre es que se enfría mucho la superficie y todo lo que está cerca a la superficie. Si tenemos 0 grados en este lugar, es algo anómalo porque sabemos que la temperatura disminuye con la altura, ¿ya? Y si tenemos, no sé, 12 grados hoy día, la temperatura disminuye hasta 0 grados en altura y sigue menos grados hacia más alto de la tropósfera. ¿Qué ocurre entonces? Esta temperatura que está cerca a los 0 grados, lo que hace es que la temperatura va aumentando, algo que no es normal, ¿no? Tenemos superficie 0 grados, 1, 2, 3, y de pronto la temperatura retorna a su disminución, que es lo normal, y en ese nivel, por ejemplo, si disminuye a los 3, 4 grados, justamente donde llegan los 3, 4 grados se forma como una tapa, que es como un límite que no deja salir este aire frío, y eso es la inversión térmica. ¿Qué ocurre bajo estos 3, 4 grados? Mucho aire frío, denso, y eso es lo que provoca que los contaminantes se mantengan ahí. ¿Cuándo se rompe? Cuando la temperatura comienza a subir de estos 0 grados y el sol hace que ahí los contaminantes igual se dispersan un poco. Sobre todo pensando también en la disposición geográfica de ciudades como Santiago y gran parte de la región metropolitana en esta tremenda cuenca. Pamela Enríquez, vamos al mapa, lo vamos a proyectar a pantalla completa. Tú hablabas al comienzo de la entrevista del anticiclón. Bien, ¿qué colores lo representan y qué efecto, qué impacto tiene en gran parte del territorio nacional? Bueno, en este mapa, que es de nubosidad y precipitaciones, lo podemos ver con la letra H, ¿no es cierto?, por su nomenclatura en inglés, la alta presión, y podemos ver cómo está bien posicionado ahí frente a las costas de nuestro país. Sin embargo, este viernes, que estamos con un sistema frontal que está pasando por la Patagonia, continuarán estas precipitaciones, José, durante el sábado, de características más débiles, y el anticiclón comienza poco a poco a apoderarse, como pueden ver ahí, dejando que los sistemas frontales incluso toquen no más el sur de Magallanes, no pasarán mucho más arriba. ¿Ya? Y también vemos ahí un centro de baja presión en el mar, que tampoco avanza, porque este anticiclón se intensifica durante los próximos días. Ahí podemos ver cómo va creciendo, ¿no es cierto?, en el mapa, y esto hará, por un lado, que tengamos estas temperaturas tan frías que van a estar ahí cerca de los 0 y 2 grados, y también quería comentarte además que tenemos la vaguada costera en su desarrollo, en la parte norte, ahí podemos ver un área despejada en la zona central del país, que tiene que ver también con la elongación de la vaguada costera, que si bien nosotros entendemos que hay una parte que trae nubes, la parte sur de la baja costera también lo que trae es cielos más despejados, ¿no?, porque empuja la nubosidad y no la deja ingresar al territorio. Y eso también hace que las temperaturas no sean tan frías hacia las jornadas de la tarde, ¿no? Y podríamos interpretar, Pam Enríquez, que el anticiclón, que está presente en gran parte del territorio, representado por la letra H que vemos en el mapa, bloquea el ingreso de sistemas frontales, por ende bloquea la posibilidad de algunas precipitaciones en otras regiones más allá de la Patagonia. Por supuesto que sí, justamente es lo que hace el anticiclón, sobre todo cuando está muy poderoso ahí frente a nuestras costas. Y como puedes ver tú en el mapa, se ve que rozan las precipitaciones hasta Magallanes y no más que eso debido justamente a esta fuerza, ¿no?, que toma el anticiclón durante estos días. Bueno, ahí las precipitaciones representadas en el mapa con un color celeste azulado. Así es. Pam, estamos en condiciones de poder hacer una proyección. Yo sé que queda mucho tiempo, pero al menos poder saber, con la información con la que se cuenta hasta ahora, ¿cómo sería el mes de julio? ¿Hay posibilidades que tengamos sistemas frontales nuevamente como se vivieron hace dos o tres semanas atrás? ¿O todo indica al menos hasta ahora que en el centro y en el centro sur debiésemos tener un descanso de las precipitaciones? Mira, lo que podemos ver son las anomalías de precipitación que indican si va a llover sobre lo normal, bajo lo normal o de características normales. Nosotros en nuestro modelo europeo que vemos en Meteorred se aprecian precipitaciones bajo lo normal, en la zona centro, centro sur, ¿no? Sin embargo, esto no significa que no llueva, sino que va a llover menos de lo que debiese llover en julio, ¿ya? Así es que tenemos que estar alerta, obviamente, porque tú sabes que esto va cambiando constantemente, estas precipitaciones junio, por ejemplo, los dos sistemas frontales, a pesar que nosotros lo habíamos previsto, no se veían con tal intensidad hasta cuando ya llegamos bien cerca del evento. Así que hay que estar atento a eso. Tenemos también que vamos camino a condiciones de la niña, que si bien debiese haber dejado alguna primera instancia julio, junio y agosto, sus primeros indicios, no ha sido así. Al parecer va a comenzar desde julio, agosto a septiembre a mostrar más como importancia, ¿no? Sobre el 60% de probabilidad existe de que llegue la niña en ese trimestre y pudiese quedarse hasta el día de, hasta marzo, ¿ya? Esto indica, obviamente, menos precipitaciones también en la zona central y sur del país. Y temperaturas frías también, como ha sido en otras ocasiones el fenómeno de la niña. Lo que llevamos de conversación, Pam Enríquez, como resumen, vamos a tener una tarde de viernes, un sábado y un domingo, con bajas temperaturas en el centro, centro-sur, también en el sur y en la Patagonia, con algunas precipitaciones que hemos estado proyectando en CNN Tiempo, pero se va a caracterizar por bajas temperaturas y anticiclón fortalecido. Antes de terminar esta entrevista, hablemos del norte grande y también del norte chico de nuestro país. ¿Sigue la dorsal cálida muy potente, por ejemplo, en los valles de la región de Tarapacay y del norte grande? ¿Y qué pasa con los sectores costeros en el norte de Chile? Mira, tendremos la dorsal cálida presente, pero yo diría un poquito más débil. Las temperaturas no superarán los 30 grados. Los sectores donde, no sé, como pica, que siempre ha sido un ejemplo, porque tiene las temperaturas mucho más altas, pero sí, sobre los 20 grados se van a presentar en la zona norte, sector interior. En la costa, también ahí las temperaturas, yo aquí las tengo anotadas, entre unos 17 y 18 grados como máxima. Las típicas nubes costeras, ¿no? Está la vaguada costera presente, así que va a estar la nubosidad. Y por la tarde, el cielo mayormente despejado. Podríamos tener algo de nubosidad alta, porque también todos estos días hemos tenido viento bastante intenso en cordillera entre aproximadamente Tarapacá y Atacama, sobre los 60 kilómetros por hora. Y por lo tanto, creo yo que va a ser la tónica hasta el día lunes y martes de la próxima semana. Perfecto. ¿Cómo nos veríamos con 30 grados ahora en la zona centro? Después que en el verano nos quejamos, ahora queremos un poco de calor en la región metropolitana, bueno, y en general en el centro de nuestro país. Habrá que esperar para eso algunos meses. Pamela Enríquez, te quiero agradecer. Me imagino que tú también, con muchos planes, proyectos para este fin de semana, pero hay que tener en consideración entonces la información meteorológica. Un chaleco alto, como tengo yo y tú, nos va a ayudar este fin de semana. Será un buen aliado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues siempre llevar algo también ahí, algo más delgadito para el ratito, porque las temperaturas en invierno, las máximas duran muy poquito rato, así que para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Proteger el cuello, como decía mi abuela. Muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana, Pam Enríquez. Muchos saludos a la familia. Seguimos conectados durante la próxima semana. Muchas gracias otra vez. Muchos cariños para ti también y a todos quienes nos están viendo. Nos vemos pronto.